Soy un maestro de formación. Yo soy profesor, normalista, a mucha honra, di clases. El hecho de llegar a esta importante posición que es la Secretaría de Educación Pública me hace que asuma un compromiso serio, contundente con la educación de los niños y de los jóvenes del Estado. También con el gobernador Marco Mena y por supuesto con las maestras y los maestros. A todas ellas y todos ellos les tiendo mi mano amiga, mi permanente voluntad de diálogo para que la educación avance, para que la educación sea de calidad y calidez como lo ha venido haciendo el secretario en turno que hoy relevo al doctor Manuel Camacho Higareda a quien también desde aquí le hago un público reconocimiento. Es una instrucción que en este momento ha dado el señor gobernador. Yo solo cumplo con acatarla y para mí es un alto honor ligar a la secretaria.